¡Vamos por ahí! ¡Vamos por ahí! ¡Vamos por ahí! ¡Este es abuso de la corrupción! ¡Puebla es febla! ¡Vamos por ahí! ¡Vamos por ahí! ¡Corruptos! ¡Vamos por ahí! ¡Vamos por ahí! Gritos, confrontación y violencia, algunos a favor y otros en contra, es lo que se vivió durante la captura del alcalde de Panchimalco, Mario Meléndez, quien fue acusado por el mismo ministro de Agricultura, Pablo Anlicker, en redes sociales de haber supuestamente saqueado un cargamento de abono y fertilizantes que aparentemente serían entregados a una cooperativa de agricultores. La denuncia también la hizo pública el presidente Nayib Bukele y el fiscal Raúl Melara, quien pidió la captura de todos los involucrados. Donde el alcalde de Panchimalco pues intimidó a la gente que estaba conduciendo la rastra y que iban a repartir el producto a las bodegas, porque hay que aclarar que no estamos repartiendo ahorita producto a la población. Y empezó a extraer el producto y se llenó cuatro vehículos, dos se fueron. Procedimiento de una detención del señor alcalde acá del municipio de Panchimalco por un supuesto delito de hurto. Antes de su captura, el alcalde dijo que tenían información que el cargamento se dirigía a la sede del partido Nuevas Ideas de la localidad y no a una cooperativa. Ante esto, junto a miembros del Cuerpo de Agentes Municipales decidió bloquear el paso y procedió a bajar el material. Ya en la delegación policial negó haber cometido algún delito. Que mi único delito de estar detenido aquí en la delegación de la PNC es solamente por pedirle al presidente de la república que respete la institucionalidad del país. Porque yo le estaba exigiendo al presidente que no haga caso a mí. La institucionalidad somos nosotros. En total fueron seis los capturados, entre ellos Henry Barrientos, Oscar Miranda, Mauricio Castillo, Carlos Ramírez y el Edil Mario Meléndez. Simpatizantes del FMLN y de Nuevas Ideas se concentraron en la entrada del municipio y fundando acusaciones mutuas de supuestamente haber cometido actos ilegales. Estamos viendo un acto de violación a los derechos de nuestro compañero alcalde máximo representante del municipio de Panchimalco. O sea, ese es para los agricultores que el gobierno en su momento da pues ya en esta época. Lo que nos pareció raro es que ya estaba todo para recibirlo y de repente nos avisaron de que no dejaban pasar y que estaban pasando las cosas a otro camión. En redes sociales el FMLN condenó la detención catalogándola de arbitraria. Los detenidos esperan el proceso judicial en su contra para aclarar lo sucedido. Con imágenes de Ever Avalos, Christopher Cornejo, Noticiero Hechos. Bueno, ¿qué dijo el... ¿qué dijo el... ¿qué dijo el...